Vení a disfrutar de la historia más divertida sobre hielo, la era de hielo en vivo, 26 al 29 de marzo, La Rural. La era de hielo en vivo, Manicid y Diego se embarcan en una nueva aventura increíble. Vení a disfrutar de la historia más divertida sobre hielo, 5 únicas funciones, 26 al 29 de marzo, La Rural. Preventa exclusiva clientes Santander Río Select, y directa aventura en familia. Gracias por ver el video.